Noticias de estas últimas horas, un músico, Pablo Venegajera, fue detenido mediante orden fiscal por supuesto abuso sexual. Dice, según el informe policial, se trata de dos menores inspeccionadas en un hospital donde confirmaron que fueron víctimas de abuso. Ya se enduvina. Un conocido cantante fue detenido este domingo por orden del Ministerio Público. Tras recepcionar una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual en niños. Los datos refieren que dos menores, una de 15 y otra de 11 años, fueron hasta un hospital para ser inspeccionadas y contaron que fueron abusadas e identificaron al supuesto autor. Agentes de la Comisaría Primera acompañaron este caso y durante el procedimiento se incautó lencerías varias, elementos eróticos, tres cámaras de filmación, tres aparatos celulares, seis pendrive. Además de esposas y supuesto estupefacientes, todo quedó a cargo de la Fiscalía. En donde están involucrados dos menores. En consecuencia de esas situaciones es donde se está realizando este procedimiento, donde se presume que estuvieron las menores en ese domicilio. Lo poco que pudimos escuchar del señor Venegas es que ya se conocían de antemano. Es lo único que él pudo decirnos en consecuencia de eso, ¿verdad? Como bien le decimos, solamente esa parte del procedimiento es la que nos tocó realizar a nosotros. Lencerías, otro tipo de objeto relacionado sexualmente, ¿verdad? En el lugar que fueron llevado por la gente del Ministerio Público, por la Fiscalía en sí.